viernes 5 de junio vamos ya con el kiosco atentos porque viene también con mucho contenido con mucha información el banco central europeo dispara otros 600 mil millones contra la pandemia el montante total es muy superior a eso lo comentamos en nuestro análisis con detenimiento 321 y explicamos también los motivos del agar para garantizar las compras de deuda hasta que termine la crisis hasta junio de 2021 porque se había quedado corta esa planificación trump abre una insólita fractura con los altos mandos militares además en las últimas horas expresidentes del país han estado se ha mostrado contrarios a su gestión de esa crisis protestas raciales de las últimas de la última semana vemos la fotografía de una de las salas del museo del prado que vuelve a abrir sus puertas este sábado de forma gratuita para el 30 por ciento del aforo unos 1800 visitantes cada día además la transmisión del virus sigue contenida tras relajarse el confinamiento habla de esos datos de la segunda leada del estudio de seroprevalencia también lo analizamos nosotros en nuestro análisis 321 y el diario el país también habla del desvío fiscal a holanda o suiza que cuesta a sus socios europeos 25 mil millones al año vamos con el mundo el diario el mundo en su primera simón ocultó la alerta de la unión europea a las comunidades autónomas la semana del 8 m es otro asunto que también nos lleva a reflexionar en nuestro 321 de hoy la guardia civil en su informe revela que el director de emergencias no informó de la reunión interterritorial del 5 de marzo que europa había exigido evitar los actos multitudinarios en general no actos que si se produjeron el 8 m tanto en esas manifestaciones el día de la mujer como por ejemplo también en el acto de box en vista alegre carter clinton bush y obama lo acabamos de decir acusan a trump de dividir a eeuu y esa ayuda esa inyección extra que ha sentado muy bien oxígeno para los estados el banco centroeuropeo amplía su colchón anticrisis y logra también relajar la prima de riesgo española y la foto que ven a la izquierda esa foto pequeña identifican a un violador alemán como presunto asesino de madrid macán por cierto que la fiscalía alemana da directamente por fallecida a la pequeña más portadas abc sigue en la línea de esa exclusiva quedaba en el día de ayer con un gran enchufe con la imagen de pedro sánchez cuatro meses guardando el puesto para iñaki carnicero el mejor amigo de pedro sánchez según dice este diario en exclusiva sánchez troceó una dirección general para fabricar el puesto de su amigo según el gobierno no había ningún funcionario capacitado para ese cargo sin apenas competencias 20 minutos el fondo contra la crisis debe ir a tecnologías y sectores limpios y eficientes es lo que dice la ministra teresa rivera vicepresidenta cuarta del gobierno y ministra para la transición ecológica que ocupa también esa portada además españa continúa muy alejada de la inmunidad de grupos sólo el 5,2 por ciento tiene anticuerpos según ese estudio de seroprevalencia y el gobierno ve positivo el trabajo de madrid que hoy viernes sabrá si el lunes pasa o no a la fase 2 todo hace indicar que sí que pasará finalmente a la fase 2 veremos también barcelona y castilla león y qué ocurre con otros territorios que ya están en fase 2 ya aspiran a fase 3 infolibre los seis documentos que demuestran que hay uso miente sobre la orden de no trasladar enfermos de residencias a hospitales hemos escuchado al consejero de sanidad también lo tratamos en nuestro análisis hablando de un error en el envío de uno de los borradores seis documentos en total borradores y dicen que efectivamente que se trató de un error aunque se tenía que estudiar caso por por caso iglesias al que vemos en imagen acusa a ayuso de cometer probablemente una ilegalidad que ha costado muchas vidas en las residencias además la guardia civil pidió sin orden judicial a un supermercado que no destruyera un vídeo en el que salía iglesias sin mascarilla este diario cuestionando también ese informe de la guardia civil y centrando toda la atención en la situación en madrid del gobierno regional público sólo el 5,2 por ciento de los españoles se ha contagiado de coronavirus analiza también este diario los datos de ese estudio de seroprevalencia algunas claves las damos en nuestro 3 2 1 de hoy voz populi los dedazos de la guardia civil aviva la guerra entre marlasca y roble recordamos que ha habido un nuevo nombramiento david blanes sustituto de pérez de los cobos después de que hasta tres coroneles de la guardia civil hayan negado sustituir a pérez de los cobos analizamos en nuestro análisis 3 2 1 quién es david blanes qué figura es que representa y porque habla de dedazos de la guardia civil este periódico voz populi el español madrid admite que aconsejó por error no derivar a ancianos de residencias a hospitales además esa inyección extra del banco central europeo y una rectificación muy sonada en las últimas horas el gobierno rectifica dijo inicialmente que iba a reabrir las fronteras terrestres con francia y portugal el 22 de junio finalmente ha dicho que no y que se mantiene esa fecha del 1 de julio para la apertura de fronteras a nivel internacional el confidencial la posibilidad de negociar los presupuestos con ciudadanos divide a unidas podemos es un nuevo dato que no hemos visto en otras portadas se trata de un comodín ante la eventualidad de que esquerra republicana vuelva a desmarcarse de nuevo del bloque de la investidura y por tanto el ejecutivo está buscando esas negociaciones esa alianza con ciudadanos como ha sucedido en las últimas prórrogas también destaca esos datos del estudio de sero prevalencia del coronavirus y en este hospital la mortalidad del cobit es la del ébola tejiras y han dejado de respirar atentos también a esa información que ofrece el confidencial en su primera impactante esta foto que estamos viendo de la vanguardia duelo y fractura política en eeuu cuando se celebran los los funerales por el fallecimiento de joy de george floyd en ese país continúan las protestas pacíficas y también esas declaraciones de los expresidentes estadounidenses en contra de la gestión de donald trump vemos la foto de madeline mccann alemania atribuye a un delincuente sexual preso la muerte de madi ese dato importante principal el impacto económico de la crisis con esa ayuda del banco central europeo relaja la prima de riesgo española y ayuda a encargar una caída prevista del pib del 8,7 por ciento más de media españa pasa el lunes a fase 3 y barcelona y madrid alcanzarán la 2 advierte este diario algo que vamos a conocer será oficial en el día de hoy y por último vídeos sensores son los encargados de controlar el aforo de las playas barcelonesas vamos con prensa económica expansión el banco central europeo sorprende con más artillería vemos a christine lagar la presidenta de la entidad financiera y telefónica y ag y alza reciben mil millones del banco de inglaterra además plan de exteriores para ayudar a las empresas en los viajes de negocios el economista también foto y titular para christine lagar el banco central europeo se quedaba corto en su plan de estímulos por eso esa nueva inyección si no las ayudas iban a acabar en noviembre y ha tenido que inyectar más capital para comprar deuda de los estados además la jefa de la cnmc afronta un conflicto de interés por su pareja jorge padilla dirige una gran consultora mundial especializada precisamente en competencia cinco días más munición antivirus ya saben esa noticia del banco central europeo caídas del pib del 12,6 por ciento en caso de rebrote son las cifras que se están manejando cifras económicas y la prima de riesgo baja de los 90 puntos el déficit puede subir hasta el 14 por ciento atención este año y dos portadas del deporte hoy rescatamos así impresionante esta portada disney básquet los clubes de la nba aceptan finalmente renovar la temporada en el parque de atracciones de orlando de disney con 22 equipos y partidos todo el verano vuelve la nba y también a finales de junio vuelve el desenlace de la liga indes aquí en nuestro país hablan del chico de oro valverde es el cuarto jugador más valioso de ciudad y de cómo la afición nos da la vida es lo que dice o black una entrevista y el sport atención messi a punto el argentino estará en plenas condiciones para el la vuelta de la liga el sábado 13 de junio en el campo del mallorca leo realizó trabajo específico el miércoles y hoy ya realizará parte del trabajo con el grupo por cierto que han adelantado nuestros compañeros de la cope que ya tienen la renovación messi encima de la mesa y que será firmada en los próximos días además suárez estamos centrados en ganar esta liga ahí lo dejamos interesante de verdad el análisis de hoy si quieren conocer en profundidad estos titulares estas noticias del día nos paramos a reflexionar y una entrevista al café nos lo tomamos con una administradora de fincas que nos habla de si van a abrir o no las piscinas de qué va a pasar con los morosos en las comunidades y muchas cosas más no se lo pierdan y que tengan un feliz día